Chicharito Es orgullo de Vergara, Chiva de Guadalajara Le pidieron la balona a todos los del Barcelona No Manchester ¿Qué es del Manchester? No me digas Chicharito Ahora dime Don Garbanzo El Chicharito El Chicharito El Chicharito El Chicharito El Chicharito Va a meterle muchos goles a todos los españoles Va a burlarse muchas veces a futbolistas ingleses El si tiene muchos chinos no como los argentinos Corre como los conejos que los deja mi pez Pensándolo bien, que bueno que sea en el Manchester Ahora en inglés El Chicharito 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 ¡Gracias!